¡Maldito sentimiento! Te deseamos a ti ¡Cumpleaños! 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 ¡Feliz! Que te partan un pastel ¡Mirabrazos te den! Que te prendan velitas Y te llenen de amor ¡Que eres tú más feliz! ¡Que nos vuelvas! ¡Hola mi hermosa amiga María! En tu día de tu cumpleaños Le pido a Dios que te bendiga Con muchos años más llenos de buena salud Y mucho amor ¡Feliz cumpleaños amiga hermosa! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños mi hermosa María! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡Aunque sea un pedacito! ¡Ya queremos pastel! ¡Mi hermosa amiga María! Te deseo mucha felicidad en este día Que estás cumpliendo un año más de vida Que puedas ver realizado todos tus anhelos Y que siempre estés rodeada de personas Que te aprecian Una de ellas soy yo Te quiero mucho amiga Te deseo muchas felicidades Que lo cumplas muy feliz Un fuerte abrazo ¡Felicidades mi hermosa amiga! ¡Felicidades mi hermosa amiga hermosa! ¡Felicidades mi hermosa amiga hermosa! ¡Felicidades mi hermosa! 1, 2, 1, 2, 3 Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz Que te partan un pastel, mira brazos de té Que te prendan velitas y te llenen de amor Que los cumpleaños feliz, que los vuelvan